Eso no me parece, precisamente en carta Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer El solomente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que si yo compartí con la cara de rumpiar Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Sentirte otra vez Baby Records